Señor, a propósito del tema de Tlahuelilpan, nosotros publicamos hoy que a lo largo del ducto, 23 municipios por donde transcurre la tubería, los delitos se han incrementado entre 4 por ciento y 37 por ciento, dependiendo del municipio, en delitos de robo, robo a casa de habitación, robo a transporte, etcétera. No sé si usted tiene ya el pulso de lo que está pasando en esa zona, gente que se dedicaba al huachicol ahora se está dedicando a otro tipo de delitos, ¿están funcionando todos los programas que usted lanzó para esa zona y tratar de que se revirtiera esta actividad o lo que hacía la gente de violar la ley? Y parece que no está funcionando porque, le digo, hasta un 37 por ciento se han incrementado los delitos en esa zona por donde pasa el ducto. Yo tengo la información de que ahí continúa habiendo huachicoleo en Hidalgo y tengo la información de esta semana, de ayer, incluso si quieren la vemos, sobre cómo está el huachicol en la semana, a ver si nada más que de la defensa, del informe semanal de hoy, nada más lo que tiene que ver con tomas clandestinas. Sí, porque además la semana pasada, me aparece que en Ciudad Juárez, la semana pasada nos se habían informado también que se había reducido el número de elementos de la Sedena que estaban a lo largo del ducto, que se iban a ya destinar a otra actividad. No, 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 nos seguimos. Y además no ha aumentado el robo de combustible, sigue estando en cuatro mil, cinco mil barriles en promedio. Les recuerdo que cuando tomamos la decisión estaba en ochenta mil y lo bajamos 90 por ciento y sigue. Bueno, si quieren ahora ponemos también la gráfica del robo en general. No, adelante, aquí está. Este es el informe de hoy en la mañana, busquen Hidalgo, aquí está, 57, Estado de México, 22, así está. Este es el informe de la Secretaría de la Defensa y de Marina, que están actuando de manera conjunta en este caso. El resto de los delitos, señor presidente, se ha incrementado, ¿también es lo que nosotros hemos detectado y han funcionado los programas que usted pidió que se reforzaran en esa región? Sí, estamos reforzando programas, pero no es notorio. Lo que nos preocupa en el tema de seguridad es Guanajuato, que se nos elevó mucho el número de homicidios. Sí. ¿Quieren ver lo de Guanajuato? A ver, esta es la semana, mira. Ya Guanajuato trae el 21 por ciento de los homicidios. Pero lo revisamos, lo que dices tú. Señor, y quienes lo hemos estado acompañando en las giras por el país, por ejemplo, en Chiapas, en algunos lugares de Oaxaca, recientemente en Chihuahua, hemos visto que sigue la venta de combustible a pie de carretera. Evidentemente ese combustible se obtiene de alguna toma, usted seguramente lo ha visto. En Chiapas es súper notorio. ¿Ahí qué se está haciendo? ¿Va a haber también alguna acción del gobierno para evitar esa actividad? Toda vez que además sí es un modus vivendi de la gente que vive en alguna de esas comunidades. Póngala en robo de combustible. Y nos había dicho también la semana pasada que había tomas de gas en Jalisco, que no se explicaban ustedes también por qué. Sí. Ahí está ayer, así estamos. O sea, sí hay, pero no lo que había antes. Miren, ya es hora de salir. Pero sigue habiendo, estamos hablando de seis mil barriles, multiplíquenlo por 159, 158, 159 litros es el barril, 59. Entonces, sí es bastante todavía y continuamos. Pero este programa ha resultado exitoso, porque miren cómo estábamos. Estamos hablando de un ahorro en el año de 50 mil millones de pesos, pero no es que ya vamos a dejar de atenderlo, tan es así que diario lo estamos viendo y se está actuando. Sí, pero donde haya uno ilícito vamos a estar y no va a haber impunidad, no hay ninguna actividad ilícita, tolerada, nada de licencias para robar. No queremos delincuentes de cuello blanco ni delincuentes comunes, cero corrupción y se está avanzando y vamos a seguir con este mismo proceder. Me tengo que ir. Señor, la caravana va a llegar a la frontera sur, por lo que nos comentó, ¿se les va a dar la opción de ingresar libremente a México entonces? En la frontera sur atendiendo este asunto de manera directa, Francisco Garduño está en Tapachula y estamos llevando a cabo un seguimiento y estamos pendientes de todo. Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. Hay opciones, les hablaba yo de más de cuatro mil empleos, muchas opciones. Quiero ya terminar informando, porque lo hice ayer en mi Face y en el Twitter, pero no es lo mismo que hacerlo aquí. Ya se aprobó el tratado en el Senado de Estados Unidos, informarle al pueblo de México. Ya nada más falta la firma del presidente Trump y estoy seguro que va a firmar el presidente Donald Trump. Quiero agradecerle a los legisladores de Estados Unidos, los de la Cámara de Representantes, diputados, a los senadores por confiar en esta opción de comercio libre entre las tres naciones y también agradecerles por confiar en México. Extiendo este agradecimiento al presidente Donald Trump porque ayudó a que se llevara a cabo este acuerdo, que considero es benéfico para Canadá, para Estados Unidos y para nuestro país. extender este agradecimiento al señor telling Pakman. Aplausos. 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 Aplausos.